Somos las que no supiste ver Somos las hermanas del ayer Estamos aunque no nos puedas ver Ya nada que comer Ya nada que perder Mujer que encanta lo que vos no ves Mujer que sabe dónde va su piel Sin olvidarse Sin escaparse Ya nada que temer Ya nada que perder Ya nada que perder Ya nada que perder Es un tema con ribetes éticos de que la persona de un género que es la mitad del mundo tenga igualdad de oportunidades Y digo igualdad de oportunidades es importante Porque cuando entras con un grupo de hombres Incluso mujeres Bueno esto vamos a tratar de gestionar igualdad El concepto es igualdad de oportunidades en la vida Lo que quiere cada uno No hay nada preconcebido de que tiene que hacer cada uno en la vida Tenés que tener igualdad de oportunidades para hacerlo Entonces creo que la primera parte de ese diálogo entre hombres es Cuando hablamos de igualdad hablamos de igualdad de oportunidades Ah bueno Entonces hay una segunda vuelta que dice No pero pará Si ante la ley somos todos iguales ¿Quién te impide? En mi empresa yo no tengo nada en contra de las mujeres Y hay una segunda parte del diálogo que hay que dar Que se está empezando a entender es Si bien la ley es igual No hay ninguna regla en general en ninguna empresa Que evite que las mujeres sean promovidas, etc La cancha está inclinada La cancha está inclinada Todos estamos llenos de sesgos Y quizás como yo te decía antes Me parece que avanzar y progresar en esta agenda Tiene que ver con el reconocimiento de esos sesgos Hacernos cargo de esos sesgos Y tratar de trabajar sobre ellos Y por lo menos eso es lo que yo trato de hacer Tanto a nivel personal como a nivel de liderazgo y organizacional Desconocerlos creo que es quizás una receta Para no poder cambiar las cosas y mejorarlas Si no hay un cuestionamiento de base No hay tampoco ninguna motivación para el cambio El cambio se demanda El cambio no viene impuesto de arriba El cambio tiene que venir de abajo En función de lo que nosotros queremos como sociedad El ejemplo del Metegol Donde jugamos al Metegol Y yo voy a ganar Y te digo, bueno, pero los jugadores Tenemos 10 jugadores, los dos, los muñequitos La pelota es redonda para los dos La cancha es derechita Los arcos miden los 2-10 centímetros Y si gano es porque gano yo Claro, pero hay un secreto acá Alguien agarró la cancha de Metegol Se metió abajo, me puso una pila de libros así Y te inclinó la cancha en forma de favorable a vos Eso es lo que está fuera de la ley Y fuera de las empresas Que es básicamente todo este contexto social De mandatos Y de, si querés, de condicionantes externos Que no están escritos en la ley Si fuera tan fácil como escribir un libro O escribir una ley Para que la igualdad de oportunidades sea real Estaríamos todo resuelto La humanidad es mucho más compleja que eso Yo vengo de esa generación que te bloquea De esa generación de la mujer más como objeto Y más relegada Por suerte, la vida me fue presentando distintas instancias Que me permitieron cuestionarme paradigmas Derribar límites Y abrirme a nuevas visiones Las principales trabas creo que vienen por los sesgos Esta idea de que Las organizaciones, los esquemas, los procesos Están muy pesados desde la perspectiva masculina Y eso cuesta a veces cambiar Las organizaciones, los esquemas, los procesos Están muy pesados desde la perspectiva masculina Parte de los mandatos que tiene el hombre Es de alguna manera ser proveedor y protector, etc. Y muchas veces, incluso con buenas intenciones De ser protector con una mujer o una pareja Dice, bueno, no te preocupes que lo arreglo yo Vos quédate en casa, yo me encargo Estas cosas terribles de trabajar, me encargo yo Quizá uno lo pueda hacer incluso con una buena, legítima Intención de ser protector Lo que me di cuenta con el tiempo Ojalá lo hubiera madurado más rápido Porque evidentemente en algunas cosas Fui evolucionando y me equivoqué Creo que uno no ayuda siendo protector Que es casi un contrasentido Porque si alguien es protector, es bueno Y en un punto a veces con las buenas intenciones Terminan generando efectos de largo plazo Que son malos Con lo cual creo que en el buen sentido Ser protector Tiene que evolucionar a ser un buen mentor Un buen desarrollado de la persona que está con vos Los géneros entre lo que hacemos mi mujer y yo No tienen ninguna importancia Es algo anecdótico Los dos lavamos, los dos cocinamos Los dos cambiamos pañales Los dos trabajamos Es simplemente algo indistinto Hay que hacer algo y lo hacemos Y yo creo que eso es la forma en la que uno realmente empieza No a pensar las cuestiones de género Sino a vivir en estas cuestiones de género No presuponiendo que las cosas son de una determinada manera Sino que las relaciones se construyen Y al construirlas uno puede aceptar o no Pero está buenísimo que uno tenga conciencia De que si uno está aceptando una naturaleza de las relaciones También está legitimando lo que hay atrás Entonces cuando uno acepta estar en una posición relegada También está aceptando y avalando que eso sea una mirada sobre la mujer Particularmente en este caso de la sociedad Y cuando uno no lo acepta También está enseñando a través de ese ejemplo Porque como planteas vos Uno siempre construye y la cultura se construye a partir de las experiencias Y muchas veces de lo no dicho La manera de cambiar es acercarnos a otro, a otro lado Y la única manera de procesar eso es ver una realidad diferente Y la realidad diferente Si yo soy hombre, bueno Claramente una diferencia es una mujer Después tipos de hombres, tipos de mujeres, tipos de personas Pero con el paso del tiempo El ver en serio y entender en serio La esencia diferente de los otros Lo bueno, lo malo, lo indistinto Creo que eso es lo que a mí me ayudó mucho a evolucionar Típico discusión en una compañía de alta especialidad técnica Con plantas operativas No, este trabajo para una mujer es muy duro O una mujer no va a poder estar en turnos rotativos continuos O es trabajo muy pesado O en el caso de los profesionales Pensar que es mucho más el mundo de los hombres Insisto con la cuestión de los sesgos Me parece que es fundamental el hacer el push El forzar el sistema para el cambio Pero en general creo que es un proceso Que después se va naturalizando y eso ayuda muchísimo A veces lo que no entendemos Y es difícil para un hombre entender en profundidad a una mujer Nos genera miedo Y al generar miedo nos cerramos Y nos aislamos Y yo creo que perder el miedo Nos pasa al revés, es una oportunidad Legitimar el discurso de la diversidad es bueno Es un primer paso Lo que pasa es que después hay que hacer que esto tenga un correlato práctico Y hay que vivir el discurso de la diversidad No solamente pensar en la linda idea Y en qué bueno que está Que supuestamente somos todos abiertos Después hay que realmente ser abiertos Y entender que dar derechos no implica perderlos Que avanzar la posición de la mujer en la sociedad No cuestiona la posición del hombre en la sociedad Es simplemente dar más derechos Todo lo que sea dar más derechos es positivo Pero cuando vos empezás a plantearlo en esos términos Empiezan a aflorar todas estas dudas Acerca de las consecuencias del discurso de la diversidad Entonces, qué pasa si la mujer gana lo mismo que yo Qué pasa con la posibilidad del hombre De mantener ese sistema patriarcal En el cual el hombre es la cabeza de la familia Qué pasa si de repente el hombre no es más la cabeza de la familia Qué pasa si no tiene la posibilidad De a través de los recursos económicos Imponer cosas sobre la mujer Bueno, hay que estar dispuesto a vivir eso Hay que celebrar el hecho de que la mujer Puede hacer, no digamos Pater familias Ni mater familias Sino que tengan una relación que sea horizontal En la cual las cuestiones se consensúan Se hablan Y que no importa realmente La influencia que se puede tener A través del recurso económico Pero para muchos hombres eso implica Cuestionar su propia virilidad si se quiere Para muchos hombres eso implica Cuestionar su propia virilidad si se quiere La igualdad de género es un súper buen negocio Lo hablábamos en algún momento Dejando de lado cuestiones filosóficas Antropológicas De equidad Las que quieras Detrás de todo eso Cuando lo miramos desde el punto de vista de los negocios La diversidad es un gran negocio La señora Betancourt fue quien aceleró E hizo crecer esta compañía De una forma fenomenal Una mujer De un perfil bajo en ese sentido Pero el impacto que tuvo Para la organización fue enorme L'Oreal empezó con dos marcas Que era hasta si L'Oreal París O L'Oreal Profesional O hizo un grupo de cerca de 40 marcas Ya de 130 países El número uno mundial en cosmética y belleza Entonces y esa gran aceleración La hizo una mujer Vos miras países como Australia Que subieron Vos miras El ingreso por familia viene subiendo En Australia los últimos 30, 40 años Tiene un efecto de suba de salarios Pero el efecto más importante No es la suba de los salarios individuales Es el aumento del salario de las familias A través de la inclusión de la mujer La mujer que estaba en su casa Y no ganó un salario Pasó a ganar un salario La familia pasó a tener más dinero La familia pasó a tener más dinero Entonces mejoró Todo el estándar de vida De todo el ecosistema Y eso a su vez genera más trabajo Más valor agregado Entonces buena parte de la mejora de la sociedad Pasa por la inclusión laboral de la mujer No es algo solamente bonito Es claramente una mejora social Abrazar a más mujeres Meter más mujeres en la toma de decisiones En posiciones de autoridad En conversaciones En brainstormings En generación de ideas Y de innovación En análisis Desde perspectivas diferentes Solamente enriquece No hay riesgo Yo creo que es una confusión Cuando uno se da cuenta De la confusión Y se relaja Se da cuenta Todo lo que se perdió Y no se tiene que perder más nada Las diferencias Las principales las veo En el acceso A las posiciones De liderazgo Sobre todo Creo que ahí Es cuestión de sacar una foto De un gabinete De una reunión de directorio De un evento de empresarios Y la respuesta Está en la misma imagen Y la respuesta Está en la misma imagen ¿Qué me puede aportar a mí Uno que es idéntico a mí? Nada Es como estar con un espejo Todo el día O sea, no Mientras que si yo tengo diversidad Tengo algo complementario O sea, hay distintas personalidades Distintas vocaciones Distintos estilos Distintos niveles de energía Eso sí que es divertido Y detrás de la imagen Hay una cuestión sumamente profunda Sobre la cual tenemos que trabajar Sin dudas Todo esto que te inclina A la cancha de Metegol Que es sobre lo que tenemos que trabajar Entonces creo que hay que concientizar Sobre todo Al género masculino De que no es que No alcanza con que la ley Diga tal cosa Y cuando algo Que puede ser discutible o no Se ponen cuotas En algo Cupos De mujeres En realidad es un intento De igualar esa cancha Que evidentemente Nada más Con la letra chica Con que la pelota sea redonda Para los dos No alcanza Si cambiamos la mirada Queremos que el mundo cambie No hay nada que perder No hay nada que perder No hay nada que pagar Que petró Que petró Gracias.